Radio Federal Punto Com Punto Ar Buenos días, bienvenidos a este reporte federal del día viernes 28 de agosto Hoy día de la ancianidad Y quiero saludar a mi compañero Juan Manuel Robledo ¿Cómo anda? Buenos días Muy buenos días Marcelo Herrera Feliz día para todos los amigos de la tercera edad Los adultos mayores que nos acompañan habitualmente aquí en el reporte federal Hoy 28 de agosto a las 10 y cuarto de la mañana la temperatura es de 14 grados Hay una humedad y se siente fresco pero la temperatura será de 23 Así que Marcelo comenzamos con la lectura de las principales portadas De los matutinos, en este caso el diario regional de Pilar Que tiene como foto y noticia acompañada En la parte superior ascenso Tomás Molina firmó con ferro A Ricao siguen comunicaciones Foto que ocupa casi toda la pantalla Chaval analiza día a día la evolución de la pandemia Repuntan los casos No habrá cambios y crecen pedidos de apertura Se anuncia hoy cómo continuará el aislamiento social preventivo y obligatorio Desde la semana que viene El AMBA seguirá en fase 3 Hubo pedidos al gobierno para reabrir restaurantes, gimnasios, la construcción y clubes de rugby 154 son los casos nuevos de COVID y se reportaron ayer en Pilar Se sigan de 7 puñaladas a una mujer, su marido bajó al axa de un familiar Cuando volvió al auto la encontró gravemente herida tirada en el piso Dijo que le faltó una cartera con 300 dólares Investigan otras hipótesis Esto ocurrió en Villa Rosa Estas son las noticias de qué titula el diario regional de Pilar de hoy 28 de agosto Muy bien Crónica nos dice Extienden las devoluciones del 15% a sectores vulnerables Es para consumos con tarjeta de débito La iniciativa que vencía a fin de mes Continuará hasta el 31 de diciembre próximo Y alcanza a jubilados y pensionados que cobran la mínima Y beneficiarios de la Asignación Universal por Embarazo También como foto central está el presidente Fernández Las cartas sobre la mesa Hoy haría el anuncio La provincia y la ciudad de Buenos Aires Le presentaron distintas estrategias al presidente para la nueva fase de aislamiento Kicillof quiere mantener todo igual Pero Rodríguez Larreta va por más habilitaciones Con la preocupación por el aumento de casos en el interior Alberto Fernández define cómo serán las próximas semanas La reforma judicial dio el primer paso Tensión dentro y fuera del Congreso Tras una caliente sesión virtual en la que no faltaron las chicanas La mayoría oficialista en el Senado Se aprestaba a aprobar anoche el proyecto y pasarlo a diputados Bueno, creo que se quedó un poquito con el título crónico Creo que ya se aprobó Ahora lo va a decir Juan seguro en el próximo comentario de Clarín Símbolos del barrio Cierran la histórica galería Cecil de Santelmo El ex cine fue reconvertido para la venta de antigüedades Hace más de 30 años Este fin de semana se despide de los vecinos Dio positivo Jacobo Winograd Estoy muerto en vida Dice Muy deprimido el mediático confirmó que está infectado Babi Echecopar también se contagió Pelea millonaria Cubero demandará a Nicole por tres palos Dice Crónica Bueno, habla de Nicole Leumann y Fabián Cubero Por último Tu sueño es nuestra ilusión Caravana leprosa por Lionel Messi Una multitud desfiló por Rosario Con la esperanza de tocarle el corazón a Leo Dice Crónica Pero bueno, en realidad es Leo Para que juegue en Newells Y por último, después de cinco meses Vuelve hoy la actividad al hipodromo de Palermo Esto nos contaba Crónica en su portada del día de hoy Pasamos a Clarín Que tiene en el extremo superior Oscar Martínez Un premio vía Zoom El gran actor argentino fue distinguido por su trayectoria En el Festival Internacional de Málaga Al margen, al ladito Otra noticia, el médico Fernando Pollack Se contagió por segunda vez Dirige un ensayo de la vacuna Se había infectado en abril Debajo Noticia Que comparte la mitad del diario El gobierno evalúa cambios tributarios en economía Y AFIP Estudian subir a 41% el impuesto a las ganancias Debajo, sesión virtual, Cristina Kirchner y los jefes de bloque Ayer al comenzar el tratamiento Marcha atrás de Parrilli con la cláusula antiperiodismo Luz verde del Senado para la polémica reforma judicial Volvemos a donde estaba dividida la pantalla Porque Clarín saca un suplemento y edición aniversario 75 años del diario Textos para la historia De Borges, Gabriel García Márquez, Ernesto Sábato María Elena Walsh, etc. Me voy corriendo a comprarlo Entre las noticias El fin de la Segunda Guerra Mundial La llegada del hombre a la luna La última dictadura militar Y el regreso a la democracia en 1983 Nota del editor Ricardo Kirchbaum Una voz independiente en el paisaje cultural argentino Estas son las principales noticias del diario Clarín De hoy viernes Muy bien, vamos al diario La Nación El Senado aprobó la reforma judicial Dice ya La Nación afirmando lo que decíamos hace un rato Sin la cláusula contra los medios Que, bueno, es lo que pedían Los grandes medios de comunicación Y a los que les molestaba, ¿no? Esa cláusula Le inquietaba, vamos a decir La voz del interior Dice la mayoría acá dio media sanción a la reforma También hay una fotito del Congreso ilustrando Por último El periódico deportivo Olé Dice City y PSG tras Messi Jaque al rey, ¿eh? Poderosos jefes vecinos del mundo árabe Son dueños de los equipos que se disputan A Leo Dice también Olé Este Se disputan a Leo Olé Te cuenta quiénes son los magnates De Qatar y Emiratos Árabes Newells también, ¿eh? Newells por Leo La bandera idolatrada Marcha en Rosario Cientos de leprosos se movilizan Para movilizar al crack Que es fana desde chico De Newells Están soñando con que vaya a jugar a Newells No lo veo muy cercano Hay COVID en la burbuja de River Aislaron al entrenador de arqueros Y no Más prácticas Hasta que Te estén a todos ¿Eh? Alerta en el 6A Bueno, esta es la portada del diario Olé Del día de hoy Viernes 28 de agosto A las 10 y 21 Marce le traje la imagen del día Y se lo voy a ir contando Acá lo vemos al dueño del perro Le dice a cada uno de ellos A los tres presentes Le dice, bueno, les voy a dar Hasta esto lo que van a tener todo el día Le lleno el plato y listo Ahí los perros Vuelven Y traen, obviamente, un plato muy grande Inteligentes Estos caninos ¿Qué se anuncia? Y le cuento en el tiempo Temperatura 14 grados Máxima para hoy 23 Un día nublado Con muchísima humedad Para mañana Mínima 3 Máxima 19 Vamos a tener un fin de semana Con sol Y algunas nubes Y la semana que viene Se viene la sudestada Así que Vuelve el viento sur Vuelve el frío Yo creo que serán los últimos fríos Que estaremos viviendo Y ya de a poco nos vayamos Nos vamos metiendo Y en este andamiaje Y en este camino De cara a la primavera Estamos a menos de un mes De la estación Por lo menos para mí Más bien la del año Bueno Tenemos Hoy 28 de agosto Un efemérides Que dice que En 1821 El general José de San Martín Fundaba la Biblioteca Nacional de Lima En Perú Y donaba todos sus libros A esta institución Que abrió Al público El 17 de septiembre De 1822 También el mismo año También el mismo año En 1821 El general José de San Martín Declara extintos La mitad Encomiendas Y otras contribuciones Que pesaban sobre los indígenas Hoy 28 de agosto Se celebra el día de la ancianidad En 1948 A instancias de Eva Perón Se proclamaban los derechos De la ancianidad Y fueron incorporados A la nueva constitución De 1949 Bueno Tenemos que saludar hoy A Sebastián Uviedo Amigo Que está cumpliendo años Así que Nuestro abrazo para él Si señor También recordemos Que un día como hoy Argentina logra Las dos medallas doradas En Atenas 2004 En fútbol Y también en basquetbol Dos generaciones doradas Tanto de fútbol Dirigido por Marciano Bielsa Y de basquet Como Manu Ginóbili Etcétera Llegó el momento de despedirnos ¿Con qué nos vamos Marce? Bueno Hablando de Sebastián y de Leo Uviedo Los hermanos escobarenses Este Vamos a escuchar Al grupo amaneciendo El cual forman Y nos van a regalar Qué nos pasó Con esto nos despedimos Este Deseándoles que tengan Un lindo fin de semana Que descansen Esperemos que mejore Un poquito el tiempo ¿No? Sí señor Ya le hemos contado El solcito Se va a asomar Ahí está Bueno Hasta lunes Chao Marci Hasta lunes Buen fin de semana No sé qué ha pasado Vida mía En qué estación lejana Sentimientos de temor En qué pelea se rompió el hechizo En discusiones se nos escapó La magia que traíamos de niños Los sueños Los sueños que guardábamos los dos Si el cielo fuera mi refugio Te guardaría un pedazo de mi corazón Mi corazón Y al tiempo Pedirle un deseo Volverme a dormir Entre tus brazos Y despertarme En las mañanas Junto a vos El sueño que nos pasó La lluvia que me borra la sonrisa El muro que divide la pasión Tú estás a cinco metros De quererme Yo estoy a un kilómetro de ti Los años se llevaron la ternura O un duende que travieso se llevó Todo lo que creíamos que era Que solo lastimarnos nos dejó En qué pelea se rompió el hechizo En discusiones se nos escapó La magia que traíamos de niños Los sueños Los sueños que guardábamos los dos Si el cielo fuera mi refugio Te guardaría un pedazo de mi corazón Mi corazón Y al tiempo Y al tiempo Pedirle un deseo Volverme a dormir Entre tus brazos Y despertarme En las mañanas Junto a vos El sueño que nos dejó Ves El sueño que nos dejó El sueño que nos dejó En la mañanas Y al tiempo El sueño que nos dejó Gracias por ver el video.